El anuncio de suspensión de suministros de agua potable en Tulum, que se había programado a partir de las 21 horas de este viernes hasta las 9 de la mañana del sábado 26 de mayo, se pospone hasta nuevo aviso, informó Víctor Angulo Canto, gerente del organismo operador de la Comisión de Agua Potable y Alcantariado en el noveno municipio, toda vez que el gobierno del estado y emitió alerta a María por la tormenta subtropical Alberto, que se localiza aproximadamente a 90 kilómetros al sur de Cozumelia y a 160 kilómetros al sur de Cancún. El funcionario de la parra estatal detalló que los trabajos que se anunciaron para que la ciudadanía tome medidas de prevención se realizarán hasta que las condiciones meteorológicas sean favorables. Asimismo, Víctor Angulo Canto invitó a la ciudadanía para que estén pendientes de los medios de comunicación donde se difundirá la nueva fecha para realizar dichas labores que consistirá en la interconexión de la línea de 14 pulgadas al nuevo cárcamo de la zona centro. Víctor Angulo Canto